Muy buenas a todos mis queridísimos amigos de YouTube ¿Cómo están aquí? Estamos acá con un nuevo videazo Para el canal, esta vez estamos acá En Aventuras en Minecraft Y bueno Se preguntarán, ¿Por qué tengo una espada de diamante? Bueno, me la he creado, me la creé Hace poco, ahorita Creo, sí, si no es mal Creo que ahorita Y bueno, la verdad es que me ha pasado algo Eh... Algo muy trolo, por Dios Allá hay un zombie What the fuck, se desapareció de la nada Es un Fantasma zombie Es un fantasma zombie, bueno Eh... ahorita ya les contaré De qué, qué fue lo que Me pasó, hoy vamos a hacer ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Ya la casita Me la he terminado completamente Se preguntarán, what the fuck ¿Y por qué no tiene ventanas? ¿Qué hiciste con las ventanas que había hecho Ya hace ratico? Bueno, todo eso Tiene una explicación Muy sencilla Que ya ahorita Pues te las contaré Incluso hasta mis points También tienen una explicación muy razonable Muy lógica Algo que solamente a mí me puede pasar De momento ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Como ya me he terminado la casita Que en el video antepasado Ah, se me ha quedado Se me ha olvidado Traerme comida Traerme comida Vamos a teletransportarnos otra vez Acá Vamos a hallarnos todo este pollito En el antepasado En el trasantepasado Video Antes de Que fuimos Al infierno Perdón Habíamos Terminado lo que era Nuestra casita Habíamos terminado ya lo que era El techo Y eso Ya faltaba muy poco Por ejemplo Como A ver ¿Qué era lo que nos hacía falta? Sin más No recuerdo Las ventanas del primer piso El cambiar el piso Del primer piso Y ya Creo que no era más Y eso pues Ya me lo hice Eso ya lo hice Pues Porque No sé No tenía mucha gracia Volver a sacar otro video Terminando nuestra casa Y todo ese cuento Y acá Ay, genial Hay buenas cosas Pero bueno De momento Voy a pasar de ellas Porque no me interesa Y acá hay una cueva No me interesa Aparte de eso Tenemos bastante ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy me quiero Buscar lana Hoy quiero buscarme Ovejas Este va a ser El objetivo Buscar ovejas Vamos a Ir corriendo Ir corriendo Ir corriendo Lo más rápido posible Porque quiero encontrarme Ovejas Hoy No voy a hacer Hoy no voy a hacer Un capítulo Troll Una exploración Troll La verdad Hoy que me voy a encontrar Si o si Ovejas De que me encuentro Ovejas Me encuentro Ovejas Y allá Hay un creeper Pero ya los creeper A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ya los creeper Como que Deberían de Detenerme Miedo Más bien Deberían de Tenerme Miedo Con esa última vez Que Con ese nuevo Con esta Uy No sé ¿Qué me está pasando Padermo? ¿Qué está pasando contigo? Se me está Atravando mucho La lengua Por dios Son dos creepers Casi que se explotan Casi que se explotan Ahí se explotaron No, no, no Se murió uno Se murió uno Ese explotó Ese explotó Ese explotó ¿Qué? 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 No, no, no Oh, por dios Ese sí se fue a la mierda What the fuck De un momento pensé Que me iba a matar Como se la Como se me laggeó Se me hubio Tantico Eso What the fuck Y por allá Tenemos que pasar Por otro creeper Pero bueno La verdad No me lo voy a hacer Porque no le quiero Perder tiempo Ahí tanto Quiero ir A lo que vamos Y mientras tanto Les voy explicando Qué fue lo troll Que me pasó A ver Resulta que Que día Yo muy feliz Y instalando No sé Un programa Que necesitaba Para la universidad Resulta que Ya cuando se suponía Que estaba finalizando De instalarse Este dicho programa Se llega Y me botó El computador Un error Todo raro En el cual Me tocó Ah por dios Otro creeper El mundo está lleno De creeper El mundo está lleno De creeper Ese se explotó Ese se explotó Madre mía Ese se explotó Entonces Les comentaba Me tocó Instalarme Un programita Y Después de que Se suponía Que ya estaba Finalizando La instalación De ese programa Llegué Y me botó Un error Que La verdad Es que Ni me acuerdo De ese error La verdad Ni me acuerdo Qué error era Pero era un error Bien feo ¿Por qué Bien feo? Porque me tocó Restablecer El computador Si señores Me tocó Restablecer El computador Y yo como Soy un completo Troll Cada partida Que hacíamos De minecraft Se me olvidaba Guardarla Digamos que Tenía guardado Hasta cierto punto Tenía guardado Hasta cierto punto Pero no No tenía guardado Lo último Que habíamos hecho Que fue La vez que fuimos Al infierno Entonces Pues siempre Se me perdieron Varias cositas De minecraft Por ejemplo La nueva serie Que estrenamos Que menos mal Menos mal Llevábamos Un solo capítulo Apenas Que era De mundo Padermo También Mis queridos amigos Se me perdió Ese mapa Porque como Yo soy Tan troll Se me olvidó Guardar Las partidas Y bueno Entonces Por ese motivo Pues perdí Varias cositas Pero Menos mal Los juegos Por ejemplo Los juegos De plataforma De Steam Pues Eso si Yo lo tenía guardado Con un backup En el disco En la partición Del disco Local D Que yo le tengo Al computador Entonces Pues por así decirlo No perdí Todo O sea Perdí Varias cositas Pero no todo Y The Call of Duty Pues ya saben Las partidas Para el perro La partida Se me perdió Así que me tocó Otra vez Volver A empezar Hasta la parte Que llegamos Que era donde Empezaban Las misiones Verdaderamente Del infierno Y por acá Hay lobitos Voy a colocarme Un checkpoint Por acá A ver Como es que se coloca Esto Acá Lobitos Vamos a colocarle En gris Bueno Gris oscuro Lobos Para tener luego Otro perrito Tener Otro mascotico La verdad De momento No hemos visto Ovejas Que es eso Más lobos Esto está lleno De lobos Amigos Esto está Inundados Entonces Pues por ese Motivo De Call of Duty Me tocará Pasármelo Rapin 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 Para poder Seguir sacando Videitos De Call of Duty Y del resto Pues Si que todo Lo tengo Ya común Y corriente Las partidas De por ejemplo De Assassin's Creed Esas Si las tenía Guardadas Una restauración Yo no entiendo Por qué Yo no La vez que saqué Las partidas De Assassin's Creed No guardé La última partida De Minecraft La verdad es que Yo soy un completo Troll Un completo Troll Y acá Nada que encontramos Oveja Yo creo que Si estuviéramos Buscando Estos lobitos Ahí si los encontraríamos Ahí si los encontraríamos Pero bueno Entonces Debido a eso A que Hemos perdido La partida De Mundo para Armado Pues Me tocará Buscarme otra vez De nuevo Un lugar Que sea Parecido Y armar Todo lo que teníamos Hasta el momento Hasta donde Quedábamos Y luego Pues si Volveremos Luego si Seguiremos Con Esa Con esa Super serie Eso yo creo que No me tardará Mucho Y en serio Amigos Esto está lleno De lobos Y ninguna Oveja Y ninguna Oveja Por desgracia De verdad es que Esto es una desgracia Completa No tener Ninguna oveja Porque quiero Hacerme ya Bien una casa O sea Bueno No hacerme ya Bien una casa Sino Tener por lo menos Ya la cama Tener por lo menos Ya la cama Y me late Que por allá Hay ovejitas A ver Yo creo que sí Yo creo que sí Tengo un presentimiento De que voy a encontrar Ovejas Y por cierto Les comento otra cosita Que se me olvidó Comentarla O decirles En el video De ayer De ¿Cuál fue el video De ayer? De A ver Esperen Me acuerdo De 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 Clash Royale Perdón De Clash Royale La verdad es que A mí se me olvidan Las cosas La verdad A mí se me olvidan Muchísimo Muchísimo Las cosas No sé si lo habrán notado O si se note Ok Si eso se nota A ver Por allá que hay Calabazas Genial Vamos a hacernos A esas calabazas Porque la verdad Me sirven Y se supone Que donde hay calabazas Hay Una gran Un pueblo Se supone Se supone Bueno Eso es lo que Es sabido Que donde hay calabazas Hay un pueblo Otra cosa Que les iba a comentar En el video Ayer Que se me olvidó No sé si ustedes Habrán entrado A A revisar Twitter Nuestra cuenta Hermosísima Y etc Que La foto de portada Pues es nueva La estamos estrenando Y esa foto de portada Vendría también Siendo foto de portada De acá del canal ¡Oh por Dios! ¡What the fuck! No me he fijado No me he fijado En serio Que ¡Oh por Dios! Esto Está De la mierda De no ser Por la armadura Que teníamos Ahí que Nos hubiéramos muerto Ahí nos hubiéramos muerto Entonces les decía En Twitter Estamos estrenando Pues nueva foto de portada La verdad Muy genial Me la hice ayer mismo Y la verdad Me gustó mucho Quise colocarla Acá en YouTube Pero me decía Me formaba problema Por el tamaño Que era muy pequeña Entonces Con un programita Pues La redimensioné Cuando la coloqué Pues si me la aceptaba Pero Resulta que Ocurría un problema Y era que No me mostraba Toda la foto Como tal Sino que me mostraba Una sola parte Cierta partecita Y la verdad Es que quedaba Horroroso Quedaba Horroroso No se No salía bien la foto Entonces Pues No se como carajo Solucionar Ese Pequeño Inconveniente Pero Espero ¿Qué es eso? Ah no Perdón Pensé que había algo Por ahí Entonces Hasta solucionar Ese pequeño Inconveniente Con YouTube Que no me quiere Recibir la foto Como se supone Que yo quiero Que quede O como se supone Que tendría Que quedar ¿No? Porque la idea Es que se vea Toda la foto Y no que se vea Pues cierta parte Y cierta otra parte No Entonces Seguiremos con la misma Seguiremos con la misma Y espero Lo más probable Es que Pueda solucionar Ese pequeño inconveniente Rápidamente Rápidamente Pero Si se quieren verla Se pueden echar Una pasadita Por Nuestro Twitter Y pues ahí está Ahí la van a encontrar La verdad es que Quedó Bonita Pues a mí me gustó No sé ustedes A mí me parece Que quedó Muy chévere Muy genial Y esto No hemos encontrado Ovejas A ver Ovejitas ¿Por qué son así Conmigo? Yo solo quiero Ovejas ¿Es malo Querer tener lana? ¿Es malo Querer tener lana? Díganme ¿Es malo? La verdad es que Me ha tocado Nos ha tocado Bueno Nos ha tocado Un mundo Espantoso Horrible Porque Que no hay Una pinche oveja Nadie Una pinche oveja No fue como Esa es Del mundo De Ok Bueno De la zona De mundo Padermo Porque así se llama Mundo Padermo Que oh por dios Esa zona Si que nos salió Privilegiada Y vean eso Eso está hermoso Vamos a subir A verlo Porque está Genial Uy Estupendo Este arco Está estupendo Magnífico A ver Voy a venirme Por esto Ah Ahí hay cueva Ahí hay cueva A ver Vamos a rodear Esto Yo no entiendo Por qué Uno es tan de malas Porque uno es tan de malas Que no encuentra Una pinche oveja A ver Ovejitas Ve Porque no salen Vengan Salgan 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 Que yo no les voy a hacer Nada malo Solamente Las voy a cazar A matar Para poderme hacer Una linda cama ¿Es eso algo malo? Díganme ¿Es eso algo malo? La verdad es que sí La verdad es que eso es muy malo Pero no hay otra forma No hay otra forma De poder tener la Ana No hay más forma Por ejemplo Al menos se pudiera hacer Una cama Con plumas de pato Sería genial Porque eso sí hay bastantes Eso sí que hay bastantes Hasta nos hemos Hasta tenemos Un Una mascota Que es un pato Que se llama La verdad es que hasta Me olvidé el nombre Creo que es Paco Y no sé Me gustaría también Eh Saber si de pronto A los patos Se les puede colocar Nombre Una etiquetica Que les salga Nombre Así como a los lobos Se les puede colocar ¿Qué es eso? Ah Pensé que eran caballos Llegué a decir Oh por Dios Encontramos caballos No No fue así No fue así A ver por aquí Hay cerditos Si por aquí Hay cerditos Y se nos ha Hecho la noche Se nos ha cogido La noche Y nada de nada Mis amigos Nada de nada ¿Tú sabes por acá Si hay ovejitas? No 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 hay ovejitas Por acá Bueno A ver Acá sí que hay que haber ovejitas Vamos A ver Estamos en una nueva zona Esto es ya Pasto verde Y por acá Sí que hay que haber ovejitas A ver Vamos a echarnos Bastante Tiempito Por acá Aún así De noche O no Y por allí Hay bastantes Calabazas Esto está Genial No sé si Valga la pena O vamos a colocarle Acá un punto Vamos a colocarle Acá un punto Y luego Y luego Venimos por esas Calabazas Voy a colocar las de amarillo Y acá le voy a colocar Calabazas No sé si Calabazas Escriba Si la verdad Es que mi ortografía A veces es medio mala Es medio tron Pero ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué se le puede hacer? Y esto está Genial Esta parte Me quedó Encantado Con esta parte Que es Prácticamente Todo medio plano Todo en medio plano Me va a cambiar A la espada de diamante Para Poder quitar Más Daño A objetivos Y Que haría Pronto Más Donde Me llegara A salir Enderman A ver Por allá Por allá No creo que hayan ovejitas Así que vamos a seguir por acá Vamos a ver La verdad Me voy a arriesgar Me la voy a arriesgar Me voy a arriesgar El todo Por el todo A conseguirme Ovejas Quiero Porque quiero Conseguirme Esas Ovejas La verdad Es que No pasa De hoy Que me consiga Ovejas Me va a tocar matar acá A estos Cerditos Y por allá Se me vienen Zombies Y se me vienen Zombies Vamos a tratar De sobrevivir A esto Porque Porque se me vienen Dos A ver ¡Ay! Tenga A ver Vengan 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 La verdad La verdad Es que Ya me he cargado A dos de una Ya me lo he cargado Así que No me voy a coger De troll Que no me pueda cargar Otros dos de una Y a ver Por allá me pareció Al visto algo No No quiero invocar Tampoco a los Enderman Porque eso Si que me matan La verdad Yo para matar Enderman Todavía no le tengo Ni siquiera El tiro Ni siquiera Se como carajos Matarlos Porque Estos Si que pegan Duro Los Enderman Pegan Bastante Feo ¿Qué es eso? Un esqueleto ¡Muérete! Este desgraciado Casi que no le muere ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Un zombie Evolucionado Eso es un zombie A nivel Dos Zombie A nivel Dos Se viene Versus Padermo A ver Vengase ¡What the fuck! Esto está A la guiado A ver ¡Venga! ¡Muérete! 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 ¡Genial! A ver Y por acá Ovejas Tampoco Girasoles ¡Oh por Dios! La primera vez Que veo un girasol Vamos a quitarlo Es la primera vez Que veo Un girasol Acá en Minecraft Nunca En lo que yo jugando Minecraft Había visto Un corazoncito Un Corazon Un girasol Un girasol Perdón Un girasol Oh por Dios Padermo Estamos Muy troll ¿No? Y no quiero Terminar Esta Esta Este gameplay De otra expedición Fallida La verdad Es que no quiero Quiero buscarme Esa lana Quiero conseguirme Ovejas ¿Por qué es tan Complicada? Yo solo pido Ovejas Y ahí hay otro Nivel 2 Esto Así que me dio Este me alcanzará A ver Venga muérete 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 Amigo Muérete Porque Yo no voy a Dar que me maten Yo no voy a Dar que me maten Y Por acá Nos caemos acá Así Vamos bien Voy a tratar De pasar Todo esto Cautelosamente Para evitar Tanta pelea Tanto conflicto Tanta batalla Porque la verdad Es que No sé Tampoco me gusta Estar acá Rato en combate Y me voy a colocar Estas por acá Aunque no están Cocidas No están Cocinadas Perdón Algo sirven De algo ayudarán Me voy a meter Por esta otra parte A ver Que carajos Encontramos Si encontramos O no Ovejas A ver No No Yo por allá No me meto Yo por acá No me meto A ver Voy a pasarme De este zombie Que se me vino Ya ahí Pero es que Por acá Me parece haber visto Un creeper Si está por allá Y por acá Que carajos No mentiras Ya los creepers Ya no les tengo Tanto miedo Ahí se explotó Se explotó No Casito Corren Oh por dios Casi 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 Que nos vuelan Por un pelito Y que nos vuelan Las nalgas Me voy a venir Por este lado Porque Me parece Que es más tranquilo Más cauteloso Vamos a ir A aquella Islita De acá A ver Despacito Despacito Sube 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 A ver si por acá Por lo menos Encontramos Ovejas Aunque en el desierto Es muy lógico Encontrar ovejas ¿Por qué? Paermo ¿Por qué nosotros No encontramos Ovejas? ¿Por qué nos ha tocado Un sitio Tan 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 Malo Voy a hacer Recursivo Me voy a crear Una balsa Rápidamente A ver Cogemos Todo Esta Maderita Nos hacemos Pues Madera Una mesa Rápida De crafteo Algo Improvisado Completamente ¿Por qué Me voy a hacer Una balsita? Oh por dios Pensé Que se me había Venido algo Pensé Que me había Venido algo A ver Esa sí La balsita Que se hace Me la voy a hacer Porque Me voy a hacer Otra por si acaso Aunque Es imposible Es imposible Que se me llegue A agotar Pero por si algo Por si algo Me la voy a llevar También La mesita Esta de crafteo Me la voy a hacer Por dos razones Una Para poder Irme nadando A otras partes A ver A ver A ver A mí esto se me olvida ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya Para poder llegar A otras islas A ver Si encuentro Planicies Que en las planicies Es donde sé Que salen Es donde sé Que hay Hay ovejas ¿No? A ver Hay zombie Yo creo que esto Fue algo Que debería haber hecho Como primera opción Como primera instancia Vamos a meter Por acá A ver Si de pronto Esto nos lleva A algo Esto nos llevará A algo A ver Un pequeño Tres ovejas Tres ovejas O al menos Dos Porque a veces Las ovejas Suelen dar Dos de lana Es muy rara Es muy raro Que una oveja Suelte tanta lana Pero si que lo da Si que lo da Si que lo da Por allá A ver Que hay un creeper Entonces por allá No nos vamos a acercar Arañas No Por acá no hay nada Por acá no hay nada Menos mal Los creepers Pues no nadan Menos mal Eso es una ventaja A nosotros Que los creepers No nadan También me gustaría saber Porque los botes Se agotan Los botes No es que duren Para siempre Los botes También tienen Su duración Su agotabilidad Entonces me gustaría saber En que momento Se me va a caer El bote Para poder abrir El otro A ver Por acá No veo opciones De que haya Ovejitas Vamos a seguir Vamos a pasar A otra parte A ver si de pronto Encontramos Lo que yo les decía Una parte Que sea Verde Pero planicies Esto creo que Es Bioma Boscoso No es planicie Entonces Pues es más Complicado Encontrar En partes Boscosas Ya esto es Montañoso Encontrar ovejas En estas partes La verdad es que Estamos bastante lejos De nuestra casa Estamos bastante lejos De nuestra casa Pero Menos mal Menos mal Menos mal Nos acoija El Este El mod Del minimapa Que nos teletransporta Sea La posición En la que estemos Bueno En el lugar En el que estemos Eso es lo bueno Si no No me aventuraría A salir Tan lejos De mi casa Porque Si no tuviera Eso Duramente Sería Encontrar La casa Sería Un complicar Allá No 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 Me voy a correr Me voy a salir corriendo Porque Agarra Esto Está Que pasa Que pasa Que pasa A ver Por ahí Hay un enderman Y yo Con los enderman No me meto Esto Por donde va Ah Pasa Si Yo Con los Mejos Los zombies Se pueden meter Al agua A ver Esto Que carajos Los zombies Ese zombie Se ha tratado De venir A matarme Hijo Ese está Por ahí Cerquita Vamos a Bajárnoslo Vamos a Bajárnoslo Oh Por dios Si hay Hay un arquero Con tal De Con tal De que No Los lance Flechas Estupendo Fabuloso A ver Por acá Eso es Un desembarcadero Bastante Feo Entonces Vamos a Pasar Me gusta Algo Que tengo Que aprender Y que me gustaría Aprender Es a matarme Los enderman Porque Que yo a los enderman Si no me les meto A los creeper A los zombies A los creeper Perdón A los creeper Si me les meto Porque Bueno Son creeper Y ya aprendí Más o menos Cómo matarlos Pero los enderman Si que no Esos Esos Desaparecen Y aparecen Por detrás De uno Y le dan Y le dan Y le dan Y lo peor Es que a uno No le va a alcanzar Mayor cosa Entonces Un complique Matar Enderman Pero creo que Con encantamientos De las espadas Pues es más fácil Bajar A los enderman Y prácticamente Ya se nos está Haciendo De día Ya es práctico Que se nos hace De día Porque por allá Ya está saliendo El sol Oh por dios Es tan serio Que nos tocó Un mapa Completamente Horroroso Horroroso Porque no encontramos Unas ovejas Unas tristes Ovejitas Para ver ¿Eso qué es? Ah un pato Un pato Y acá ¿Por qué alumbra? Ahí ha de haber lava Ahí ha de tener Que haber lava Porque Si no No habría Otro motivo Por el cual Alumbra Si hay Ahí lava Bueno ya por lo menos Hemos salido un poquito De la zona Pues tan boscosa Y esto Pues por lo menos Es más plano Pero sigo Dándome dudas Sigo dándome Dudas De que De que De que De encontrar Ovejas Por acá Ahí hay vacas Y donde hay vacas Pues hay más probabilidad De que hayan Ovejas Pues eso es lo que dicen Donde hay vacas Hay oportunidad De encontrar Ovejitas Vamos a bajarnos Acá Aquí Vamos a quitarnos Esto No sé si es que Ya los botes No No que no No se dañan O no pierden Durabilidad Porque yo que me acuerdo Versiones pasadas Si que perdían Durabilidad Y la verdad Es que Se te podía Agotar Estando En Cualquier parte En el mar Estando en Campo abierto Se te podrían Agotar Esto me lo voy a llevar Porque me sirve Para hacer Sopitas Creo que no he cogido Uno Si Se me ha quedado Uno Me sirve para hacer Sopita De Champiñón De camarón Y a decir Ahí está la zona Que yo tanto he deseado Buscar Ahí está Al fin Vamos a encontrar Ovejas Un nuevo día Amanecido Con ovejitas A ver Yo sé que las estoy Denunciando Muy rápido Antes de encontrarlas Pero es que Tengo fe Tengo fe Tengo muchísima fe Y esperanza De que acá Si vamos a encontrar Ovejas En esta planicia A ver Vamos a ir corriendo Rápido 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 Porque no quiero Que las ovejas Se me espanten O se me vayan De la nada Hay bastantes Vacas Hay bastantísimas Vacas Y encontramos Más calabazas Muchas Más calabazas Y más Vacas Yo creo que Me voy a hacer Una matanza Acá porque Necesito Comida Necesito Carne Necesito Carne A ver Ovejitas ¿Por dónde Hay un Zombie Yo escucho Un zombie Pero no lo veo Yo no lo veo ¿Será que de pronto Es un zombie Subterráneo O un zombie Fantasma Y esto ¿Qué pasa? ¿Esto qué pasa? No entiendo Porque a veces Se me laggea El Minecraft Vean eso Vean esa asquerosidad Oh por Dios Oh por Dios A ver Por acá se supone Tendría que haber Ovejitas Si o si Quieran o no Tiene que haber Ovejas La verdad es que no La verdad es que no Ni una triste oveja Amigos Ni una triste oveja La verdad es que Yo soy tan De malas Para esto Que ni una triste oveja Encontramos Vamos a seguir Explorando la zona A ver si Encontramos O no Ovejas Pero Tendría que haber Tendría que haber Ovejitas Me voy a llevar El champiñoncito Porque la verdad Me sirve Bastante 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 Vamos a bajar Por acá Cuidadosamente A ver A ver Eso Genial Ovejitas Ovejitas Vamos a preguntarle A aquellas señoras vacas A ver si de pronto Saben donde hay ovejas Oye Aquí está ¿Sabes donde Encuentro ovejitas? Oh Volteó Y se fue Volte y se fue Todo el mundo Me ignora A mi Todos me ignoran No por Dios Oh por Dios A ver No mis queridos amigos Esto es muy triste En serio Esto es muy triste No hay nada más triste Que no encontrar Lo que uno Lo que uno Está buscando Y menos Una triste lana Para hacernos Una cama Y yo que quiera Hacerme una cama Doble Yo que quiera Hacerme una cama Doble Yo creo que Si encuentro ovejas No las voy a matar Yo creo que No las voy a matar Sino en donde Las encuentre Le voy a colocar Un punto Para poderme Teletransportar Hasta mi casa Y luego devolverme A donde estén Las ovejas Para A hacer como No sé Un rebaño De ovejas Para hacerme Una fábrica De ovejas Para así encontrarlas Para así Poderlas encontrar Porque es que En serio Se me está haciendo Un gorro Extremo Encontrar Ovejas Unas pinches Ovejitas Que Al fin Al fin Oh sí amigos Hemos encontrado Ovejas Hemos encontrado Al fin Ovejas Oh por Dios Yo creo que Yo creo que Voy a llorar De la alegría Yo creo que Voy a llorar De la alegría Hemos encontrado Ovejitas Hola amiguitas Hola ovejitas Yo no las voy a matar La verdad es que No las voy a matar No No las quiero matar No las quiero matar Porque se me ha hecho Difícil Muy difícil Encontrar Estas ovejas Que por acá Yo me voy a hacer Un rebaño Con estas Tres Que encontramos Porque es que En serio No hay más Solo encontramos Esas tres Y por allá Hay vacas Pollos Voy a crearme El punto Por acá Voy a crearme El puntico Por acá A ver Aquí Y le vamos a colocar Ovejas Vamos a ver Si hay negro Esto es negro Y sale blanco Vamos a colocarle Acá blanco Y le voy a colocar Ovejas Al fin Mis amigos No saben Bueno Ustedes si saben Ustedes si saben Cuanto hemos luchado Para conseguir Estas Tres Ovejitas Que hay ahí Prácticamente Con esas tres Nos hacemos La cama Pero como les digo Fue tan complicado Que no las quiero matar Porque me quiero hacer Un reaño Muy posiblemente Por cuestión De que no me vaya A encontrar Más ovejas En lo que es Minecraft Y si que Vamos a utilizar Bastante la lana Entonces Mis queridísimos amigos Yo creo que Ya nos vamos a quedar Por acá La verdad Una exploración Muy dura Pero al final Tuvo su fruto Nos tocó Hacer de todo Matar De todo Arriesgarnos La vida Pero bueno Valió la pena Valió la pena Porque encontramos Lo cometido No fue una exploración File Como lo fue la primera vez Como lo fue la primera vez La verdad Es que Nos tocó Ir re lejos Para poder Encontrar Estos Estas ovejas La verdad No sé Ni siquiera Cuanto estoy De mi casa Pero No me importa No me importa Voy a quedarme acá Con esta ovejita A ver Amiga Salgan En la mini Ahí están Ahí hay dos Ahí hay dos Mirándome a mí Bueno mis queridos amigos Espero les haya gustado El video del día de hoy Al fin encontramos Ovejitas Y esto nos llevará a lana Si te gustó No olvides suscribirte a mi canal Dale like al video Y si eres Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Tenemos nuestra aplicación Para celular Y nuestro plugin Para navegador Que en todos los videos La pueden encontrar En la descripción Y ya no siendo más Mis queridísimos amigos Yo los dejo por el día de hoy Nos vemos mañana Con un nuevo video Y chao chao Chau 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 Chau